Nuevamente, el hermoso Uruguay, y bueno, octubre 30, confirmado, premios en Dubái, The Awareness of Awards, el premio recibo por ser el pionero de la Bachelot Ángel, así que la verdad es súper feliz. Bueno, y en tu país original, como es Uruguay, ¿qué dice la prensa? Estuve viendo algunos artículos también que ellos se sienten muy orgullosos del trabajo que vienen realizando en el exterior. Sí, una bendición nuevamente, uno siempre hace que a muchos dejan que nos ver una marca y su pequeña semillita, y sí, dejamos saber dónde es. La verdad es que Uruguay poco a poco lo ha tomado de esa manera, y me siento súper feliz porque estamos haciendo muchas entrevistas también por Uruguay, y obviamente Zoom, Skype, así que la verdad es que seguimos sumando poco a poco y llevando la música a cada ritmocito. Bueno, y hablamos acerca de tu nueva producción, tu nuevo sencillo, Pablo Alejandro. Mira, yo la mi alma es un tema al cual gracias a usted nos contamos en las redes, ha tenido un buen recibimiento en el hermoso Bolivia, en México, en Uruguay, en diferentes países también en Sudamérica y Europa, y bueno, estamos preparando algo nuevo por ahí, señores, que ya hicimos el rodaje del videoclip, el nuevo tema, al cual vamos a estar anunciando las redes si os quiere cuando lo estemos por lanzar. Excelente. Bueno, está el público preguntando, ¿cuándo vas a hacer el lanzamiento oficial de tu nueva producción, de tu nuevo bebé, como le dicen? Mira, estamos planeándoselo antes que se acabe el evento el mes de abril, ya es tiempo, lo necesito, el público también lo está pidiendo, así que bueno, esperamos un poquito más adelante, o sea, apenas tengamos la fecha exacta. ¿Y cuáles son los nuevos proyectos que se vienen, Pablo Alejandro? Cuéntanos, porque tú eres una persona con mucha energía, te encanta estar en movimiento, y bueno, pues la bachata, recordemos que en Estados Unidos la bachata es muy solicitada, se suena mucho, precisamente, quien no sabe bailar bachata, no sé, está como se dice, fuera de otra, ¿no? Mira, estamos tratando de cerrar diferentes fechas, las cuales absolutamente no se han llegado al COVID, así que las cosas poco a poco van mejorando, y bueno, ya esperando pautar, yo creo que el mes de mayo en adelante, si Dios quiere, para ya poder empezar el escenario, porque la verdad que, como quien dice, el cuerpo lo necesita, y también necesito estar frente al público, obviamente con precauciones, al COVID, pero bueno, creo que poco a poco las cosas van mejorando. Muy bien, bueno, Pablo Alejandro, haznos precisamente saber cuando tengas algo nuevo, porque tienes muchas personas que te siguen acá, en la radio, y te tienes que escuchar bastante, y bueno, para quienes quieran, más acerca de lo que es la bachata, te puedan seguir en las redes. Te invitamos a que hagas la invitación, te invitamos para que tú invites a la audiencia, justamente, que te parezca el momento, que pueda unir a tus redes. Gracias, muchísimas gracias, primero que tengo por el espacio, por siempre darme ese pequeño valioso tiempo, tanto de ti, como también de la canal, y me pueden estar en las redes sociales, por supuesto, como Pablo Alejandro, el caballero de la bachata, mi canal en YouTube, en TikTok, en Facebook, y también la página principal es PabloAlejandro.com. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, nuevamente muchas felicidades por tu cumpleaños, y bueno, por el premio que vas a recibir en los próximos días en Dubái, un premio muy importante, y además que estás cada vez creciendo, y sumando más y más éxitos, y que así sigas haciendo. Gracias, querido Pablo Alejandro, nos vamos a despedir con un tema musical tuyo, ¿no? Claro que sí, aquí con mucho cariño y respeto, les presento, vamos, quedamos. Adelante. Adelante. El mes de diciembre, Cuando te conocí, yo nunca imaginé, esto me va a suceder, a mi amor lograste entrar, con tu sonrisa y mirar, que de mi mente no te puedo borrar. Nunca pensé amarte así, con tantas fuerzas que yo, hasta me olvidé de mí. Pues sin ti nada yo soy, y como un loco yo voy, caminando hacia la nada. Soy como un día sin sol, aferrado al alcohol, para arrancarte de mi alma. No te veo al despertar, me pregunto dónde estás, y no puedo descansar. Yo creo que estaré bien, de recuerdos viviré, y en el alcohol me ahogaré. Me duele mucho al pensar, que ya no te vuelvo a hablar, o ya no te vuelvo a ver. Pues sin ti yo viviré, y en el alcohol me ahogaré, para arrancarte de mi alma. Porque el que bebe no olvida, en cambio recuerda, con ansias de amar. Te busco en mis sueños, y me muero al pensar, que no te puedo encontrar. Porque la vida es así, de mi todo yo te di, y no quieres regresar. Solo quiero ser feliz, y a tu lado estar, no me desprecies mi amor. Yo te quisiera olvidar, y no beber nunca más, pero te amo con el alma. Porque el que bebe no olvida, en cambio recuerda, con ansias de amar. No te veo al despertar, me pregunto dónde estás, y no te puedo encontrar. Regresa pronto mi amor, a tu lado quiero estar, yo no puedo descansar, si tú no estás. Nunca te olvidaré, mi vida no es igual, tienes mi corazón, sin ti nada es igual, baby yo soy tuyo. Bueno, agradecemos a Pablo Alejandro, con este contacto, desde Miami, Estados Unidos, aquí el programa Mujeres Comús, que nos hacía, precisamente, conocer su nueva producción, Llora mi alma. Así que ya sabe, para quienes les encanta, la bachata, pueden conseguir más información, en las redes sociales, de Pablo Alejandro, y también, bueno, solicitar también, en la radio, de su preferencia, este tema, que estábamos ahí, haciéndolo escuchar. Vamos a hacernos con más.